Ya hemos hablado en otros videos sobre temas de pobreza y de desigualdad. Específicamente en el tema de la desigualdad, existen formas estadísticas para poder medirla y compararla. En este video te voy a contar cuál es esa medida de la desigualdad que nos permite realizar y comprender muchísimo mejor esto que es la desigualdad. ¡Quédate! Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les estaba comentando, en este video vamos a estudiar y entender una de las medidas estadísticas más importantes que existen para poder medir la desigualdad. Esta medida se llama coeficiente de Gini, lo cual nos permite medir de forma numérica uno de los conceptos más complejos que existen a nivel social, que es la desigualdad. El coeficiente de Gini justamente es una medida de desigualdad que se enfoca particularmente a estudiar la desigualdad de los ingresos, ya sea en una región, en un municipio o entre países. Este coeficiente fue creado por el estadista italiano Corrado Gini, de allí el nombre de coeficiente de Gini en su honor. Dentro de la necesidad que siempre existe de poder hacer métricas, surge este coeficiente estadístico en esta área social, lo cual siempre es bastante complicado poder medir dado que mucho se puede llegar a considerar que hay variables que son cualitativas, pero que de esta forma permite medir de forma más específica y sobre todo poder comparar entre diferentes sitios. Hay dos puntos importantes que hay que considerar del coeficiente de Gini. El primero es que para poder medirlo se encuentra en un rango de 0 a 1, donde el 0 corresponde a la igualdad perfecta y el 1 a la desigualdad perfecta. Es importante mencionar que aunque se puede considerar que son variaciones muy pequeñas, representan grandes cambios, dado que dos centésimas del coeficiente equivale a una distribución del 7% de riqueza del sector más pobre de la población al más rico. Para poder entender mejor este coeficiente les puse el siguiente mapa, el cual muestra a todos o la gran mayoría de los países con algunos de estos coeficientes. En las regiones grises son las que no tienen datos, pero la gran mayoría de los países podemos ver que sí se encuentra un coeficiente, en el que podemos observar que el índice menor se encuentra en el 23 con un azul casi blanco y el máximo en 63 con un azul marino. Se puede ver que los países de mayor desigualdad se encuentran en el rango de 0.5 a 0.63, que es el azul más oscuro. Como pueden darse cuenta en el mapa, América Latina es de los países que tienen mayor coeficiente de Gini, que se encuentra en un rango entre 0.5 a 0.6 aproximadamente, el cual es algo importante a considerar dado que lamentablemente la región de Latinoamérica se encuentra dentro de las regiones más desiguales de todo el mundo. Hay países como Brasil, como Chile, México, lamentablemente son de los que más se encuentran comparado con todo el mundo en esta escala. Algunos países como de Europa se encuentran en los que se tienen menos desigualdad o también no se puede ver como más igualdad. Y los países de África, incluso de Asia, se encuentran en situaciones similares, que se puede considerar que son justamente los países subdesarrollados. Y esto significa que algo estamos haciendo mal y que tenemos que mejorar. Y sobre todo que hay que considerarlo como una oportunidad porque debemos mejorar nuestro sistema para darle mejores oportunidades a todos. Profundizando un poco en el tema de América Latina, esta gráfica se obtuvo del CEPAL, el cual les voy a dejar el link del escrito por si quieren profundizar más en el tema. Pero lo que quiero señalar aquí es que nos brinda información de los países de América Latina del 2002 al 2019, antes de la pandemia. El cual podemos ver que se encuentra en el rango entre 0.4 y 0.58, el cual como ya vimos es alto. Hay países como Argentina, como Uruguay, el cual son de los coeficientes más bajos que tiene América Latina. Podemos ver que en general América Latina en promedio tiene coeficientes altos. Algo positivo a señalar es que casi todos los países se puede ver que a través del tiempo ha ido tendiendo a disminuir este coeficiente. Por ejemplo, el caso de Bolivia de 2002, de 0.61 a 0.43, ya vimos que cada centésima cuenta y es algo positivo. Y en general la tendencia en toda América Latina es esa, que ha ido disminuyendo. Finalmente tenemos esta gráfica que complementa un poco la información pasada, pero que viene en todos los países de la OCDE, el cual son datos del 2019 igualmente. Y podemos ver que lamentablemente, como habíamos visto, justamente América Latina son de los países con mayor desigualdad. Y de América y de la OCDE, estos países son los que se encuentran en el mayor punto de desigualdad comparado con países como República Checa, Eslovenia, Islandia, que son países europeos que están en los mínimos casi de todo el mundo. Podemos entender por qué América Latina se encuentra dentro de estos países más desiguales. Como en México, que hay personas con alto poder adquisitivo, dentro de los millonarios más importantes del mundo, y hay personas que se encuentran en extrema pobreza. De hecho, en otro video les voy a comentar cómo es que existe un alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema en América Latina. En lugares en los que prácticamente más del 50% de la población se encuentra en esta situación de pobreza. Sin embargo, hay algo importante a resaltar que, como ya hemos mencionado en otro video, el que haya pobreza no significa que haya desigualdad. La desigualdad puede traer otros problemas, incluido la pobreza. Suscríbete al canal. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea útil. El coeficiente de Gini es una de las medidas que nos permite comparar y encontrar nuevas formas de visualizar problemas complejos sociales. No olviden dejarme sus comentarios para saber qué es lo que piensan. Y compartan este video a sus amigos y sus familiares. Nos vemos a la próxima. Bye.